Pino Montano ha acogido este lunes la colocación de la primera piedra de las obras del metro de Sevilla que conectarán dicho barrio con el centro de la capital. Los presidentes del gobierno Pedro Sánchez y de la Junta de Andalucía Juanma Moreno han asistido al acto como reflejo del compromiso con la que era una demanda histórica de la ciudad. Hoy cumplimos con Sevilla, pero sobre todo cumplimos con la gente de Sevilla y contribuimos a acercar barrios de la mejor manera posible, con el valor de lo público. De las infraestructuras públicas, con el valor de lo que consume. Y como en otras obras de infraestructura de Andalucía que hemos hecho, tenemos la voluntad de seguir dando pasos adelante y seguir avanzando en las necesidades de conexión que tiene la ciudad de Sevilla y que tiene también el conjunto de Andalucía. El presidente andaluz ha reivindicado el impulso de la Junta al metro de Sevilla tras 14 años de parón y ha anunciado la licitación de la actualización del estudio de alternativas de la línea 2 que recorre Sevilla de este a oeste. Esta misma mañana acabamos de licitar la actualización del estudio fundamental para empezar de la línea 2 que recorre Sevilla de este a oeste, lo que significa que de Torreblanca a Triana esa conexión. Pasando por el gran barrio de Sevilla Este, que como todos ustedes saben es el distrito más poblado de toda Sevilla. Además ha aprovechado la presencia de Sánchez para reclamarle que convoque la Conferencia de Presidentes Autonómicos y aborde con urgencia la reforma del sistema de financiación de las comunidades. Necesitamos recursos y necesitamos que esos recursos lleguen evidentemente de una manera justa, equilibrada y en igualdad con el resto de los españoles. Por su parte, Pedro Sánchez ha puesto de relieve las actuaciones que lleva a cabo su Ejecutivo en materia de movilidad en Andalucía y en concreto en Sevilla con hasta 890 millones de euros licitados desde 2018. Se trata por tanto, señoras y señores, de un despliegue de actuaciones que no tiene precedentes. No tiene precedentes si lo miramos en términos objetivos y nos basamos en los hechos y en los datos. Me atrevería a decir que el único precedente es el del año 1992. Nunca antes un gobierno de la nación había cometido una agenda tan compacta, tan sólida y tan transformadora en beneficio de la economía andaluza y también, lógicamente, de la gente de Andalucía como la que estamos haciendo en esta tierra. Con ello ha señalado que el objetivo del gobierno de España es conectar Sevilla con todas las capitales andaluzas en menos de tres horas y media.